Antes que nada, felicitarte por su nuevo gol. Contame qué análisis fue saciado del partido y cómo te sentiste con esas jugadas vos preparadas también. Sí, la verdad que estoy contento, contento por el equipo, por todo el esfuerzo y sacrificio. Hasta el último sufrimos, pero bueno, se pudieron dar los tres puntos. Así que nada, contento, contento. Después, el equipo trabaja demasiado, practicamos bastante, así que las jugadas que se van dando en el partido son cosas que venimos haciendo en la semana. ¿Tenés un golpe ahí? ¿Qué te pasó? No, creo, la verdad que no sé qué me pasó. No sé si me pisaron cuando me caí en el piso o me pegaron en la jugada, pero bueno, a la hora que me terminé de bañar empecé a sentir los valores. ¿Al rival cómo lo notaste hoy? No, bueno, la verdad que yo creo que es feo nosotros cuando te meten ante los primeros pinceles porque medio que te cuesta. Como ha pasado a nosotros, contra Independiente y la otra parte también te visitaste. Un Asia y la verdad que a veces cuesta levantarse. Y en el segundo tiempo, antes de un minuto que te dan un gol también, ya como que no te encontraste. Así que bueno, nos empezaron a levantar al último, ya quedaba poco. Y eso mismo te iba a preguntar. Al último minuto, ¿cómo se sintieron? ¿Se pensaron que venían empates? Sí, la verdad que sí. Porque más con ese tema del penal, uno confía en el equipo, ¿no es cierto? Ellos estaban atacando, pero bueno, te llevó al partido. Pero más que nada, el penal ese que llamaron para el bar, ahí sufrimió bastante. ¿Se armó como la catoma en un ratito? ¿Qué pasó ahí? Sí, de parte del juego. De parte del juego, uno que era septiembre, otro apurarse, golpear. De parte del juego, pasan por los partidos. ¿Qué te pareció el arbitraje? No, bien, bien, yo creo que fue justo. Hay unas cositas que vos pasás para nosotros y para ellos, así que... ¿Y vos cómo te sentís jugar en este estadio que es místico? No, bien, bien. Ya me había tocado jugar por Copa Libertadores con Libertad, pero fue sin público. Y bueno, hoy estuvo lindo todo el día. Bueno, ¿ahora vas prepararse para talleres? Sí, sí. Bueno, vamos a ver cómo va la cada 15 días tenemos. Así que paramos un ratito, para descansar bien y prepararnos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.